y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo donde quiero destacar que es un magnífico aporte informático en torno a windows 11 porque hace muy poco se ha liberado recientemente el programa para llevar a cabo esto de colocar fondos animados ahí en windows 11 como fondo obviamente de pantalla y estoy hablando de discate 11 beta que voy a irme ya de grano porque no es ninguna clase de sponsor ya lo advierto de una vez si bien es cierto que los programas de start-up son en su mayoría de paga se puede adquirir de forma gratuita por 30 días luego reemplazar lo que es el correo nuevamente te adquieres 30 días nuevamente bueno el sistema requerido windows 10 en la versión 21 h1 21 h2 y también ya está disponible para windows 11 porque justamente está en la versión 11 beta y bueno obviamente le han añadido más opciones totalmente ha cambiado la interfaz nueva actualización de discate así es que su programa que se centra en cambiar o colocar el fondo de pantalla animado y ya antes habíamos enmarcado demasiados programas para llevar a cabo esto pero sin duda este es un magnífico programa también elaborado por estar dos así es que mira los enlaces de estar dejando abajo en la descripción generalmente también se adquiere lo que es oye de stock te viene directamente aquí en todo este tremendo pack de programas que tienen estar dos así es que en las trabajos descripción si iniciamos lo que es discate aquí nos dice nos da la bienvenida aquí no nos introduce un poco acá que el lado izquierdo permite elegir los fondos que deseas ver que para hacer clic en una imagen podemos verle más información sobre dónde se ha obtenido y descargarla podemos personalizar ahí ciertos fondos incluso crear nuestras propias animaciones y aquí lo tenemos discate contenido más reciente con motores y categorías para mostrar sus favoritos antes esto no se veía en la versión anterior y ahora con la versión más actualizada si le damos clic aquí primero que nada vamos a observar que del lado izquierdo tenemos bienvenida discate nuevamente la introducción acá los sistemas que ya están ahí instalados los fondos que previamente ya se han instalado algunos los últimos que se han consultado los más populares acá por ejemplo los tenemos encontrando los favoritos los autores populares aquí varios usuarios quienes los han elaborado categorías acá también podríamos estar encontrando y listas red de producción inclusive también crear un fondo animado lo puedes llevar a cabo al modo entorno vacío explosiones galaxias mismo puedes realizar esta clase de fondos animados así es que ahí lo tendríamos si nos centramos por ejemplo en la parte de bienvenidos y le damos clic acá en mostrar más vemos fondos estáticos y nos vamos en la parte de categorías entramos en fondos animados y fondos estáticos aquí podemos encontrar un sinfín de fondos estáticos por ejemplo este vamos a observar que yo quiero descargar este me pesa 5.98 megabytes así es que voy a estar observando que lo puedo aplicar me dice de dónde es directamente la fuente oficial aquí clic directamente los créditos de licencia para este autor y podemos aplicarlo sin ninguna clase de problema esto me encanta esto antes no le daban créditos a los creadores ahora ya está más obviamente sensacional esta parte y podemos observar que si le podemos y ahí tenemos el fondo estático tremendo fondo estático podemos observar cualquiera de estos vamos a ver este fondo me encanta muy épico por parte de pokémon así es que podemos aplicar por cierto podemos aplicar tanto en todas las pantallas en una pantalla específico si tenemos varias añadir a una lista de reproducción e inclusive como salva pantallas así es que estaríamos observando mira qué tremenda definición así es que se ven épicas sin duda eso es lo que tiene estar 2 a diferencia de otros programas que justamente con su programa de skate obviamente se centran en obviamente se centran en imágenes que son de calidad que son totalmente genuinas que son totalmente en alta definición tanto para vídeos como en las partes de fondos estáticos así es que aquí está te incluye las resoluciones un poco más acerca de la fuente oficial la licencia corresponde a una galería aquí te lo destaca vamos primero de la mano con fondos estáticos para que veas la tremenda calidad que tiene este magnífico programa así es que vamos a esperar un poco ahí dicho esto le damos aquí en aplicar todas las pantallas ahora sí se ve sensacional obviamente si hay unos bordes que no se tienen contemplados pero mira qué tremenda resolución y ahora vámonos por ejemplo a observar fondos animados tenemos fondos animados de diversos tipos llámese en general llámese en fiestas llámese abstractos llámese clima por ejemplo vamos a observar que si le doy clic a este vamos a esperar a que termine la descarga 61.29 y vamos a probarlo vamos allá de hecho aquí me lo destaca antes de pausar el vídeo aquí me destaca la fuente oficial del vimeo la resolución un poco más en torno a esto más fondos y ahora sí vamos a esperar a que termine esta descarga vale pues finalmente ya después de que se ha descargado le vamos a dar aquí en todas las pantallas ahora sí observamos cómo es que está el fondo animado obviamente se ve espectacular en torno a una tormenta ahí ahí lo estamos viendo algunos y obviamente de demora un poco la descarga porque son totalmente súper pesados pero vemos cada uno de ellos así es que podríamos estar observando aquí el fondo de pantalla está animado aquí tengo de hecho otro que ya lo había descargado previamente si le damos ahí por ejemplo a todas las pantallas observamos cómo es que luce realmente debe estar dejando ese magnífico programa bajo en la descripción probablemente muy probablemente profundicemos en torno a ello y hagamos lo que son ciertas ahí fondos de pantalla inclusive con esta herramienta de creación de fondos así es que pues nada hasta aquí voy a estar despidiendo ya se ha actualizado es más completo y sin duda está totalmente magnífico vamos a estar esperando que se termine esta descarga vale pues ya finalmente se ha descargado le damos aquí en todas las pantallas ahora sí regresamos y observamos mira ahí lo tenemos windows 11 con este tremendo fondo animado de star wars así es que ahí podríamos estar observando a arturito y finalmente hasta aquí yo me voy a estar despidiendo recuerda que ese programa si bien cierto es de paga pues lo puedes estar encontrando inclusive un poco más barato en estos tiempos de invierno ya sabes esas ofertas de black friday y pero no es ninguna clase de sponsors ya lo advierto un solo así es que te voy a estar dejando hasta aquí este vídeo una vistazo a lo que es disquete la versión 11 nada me despido nos veremos hasta la próxima master todos fuera sí pisado nada me despido nos veremos hasta la próxima